Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. En el marco de una actuación especial de fiscalización a proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron la gobernación del César y municipios de ese departamento, la Contraloría General de la República denunció seis presuntos hallazgos fiscales por un valor de 33.367 millones de pesos. Por el resultado del proceso de auditorio se configuraron 11 hallazgos administrativos con presenta connotación disciplinaria, de los cuales dos tienen una presenta connotación penal y seis con connotación fiscal por más de 33.000 millones de pesos. Uno de los proyectos financiados con estos dineros consistía en el mejoramiento de las condiciones alimentarias de 9.218 adultos mayores del departamento del César por un valor cercano a los 14.000 millones de pesos que presentó serias irregularidades. La Contraloría encontró que no se cumplieron los criterios de identificación de los beneficiarios del programa. No se logró identificar si las personas superaban los 60 años de edad, si residían o no en el departamento del César, si estaban en condiciones de desplazamiento o eran víctimas de un conflicto armado. En total se analizaron 113 proyectos por un valor de 124.000 millones de pesos, de los cuales 120.000 millones de pesos corresponden a recursos del Sistema General de Regalías. Los proyectos de la muestra corresponden a sectores de transporte, agricultura, desarrollo rural, educación, minas y energía. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.